Dos de los cuatro elementos delincuenciales que participaron en el robo y asalto a mano armada a la entidad crediticia Caja Nuestra Gente, ubicado en la cuarta cuadra de la calle Lima y Tambo de Mora, del cercado de esta ciudad, fueron capturados la tarde el último sábado en el pasaje Los Pinos, urbanización Fernando León de Vivero, en el distrito de Pueblo Nuevo, lugar por donde se movilizaba un auto Suzuki Guinda, utilizado en el atraco. Los custodios del orden tuvieron que abrirse paso en medio de disparos al aire, debido a la posición de los familiares de los delincuentes intervenidos. Los malhechores fueron identificados como Luigi López Gabriel de 21 años, con DNI 4659-9969, chofer de la auto Guinda, marca Suzuki, de placa de rodaje de 2P683. Vehículo utilizado en el asalto y robo a la mencionada caja de crédito, hecho delictivo ocurrido durante la mañana del mismo día, sábado. Asimismo, en el inmueble El Pasaje Los Pinos, Manzana o Lote 12, urbanización Fernando León de Vivero, del distrito de Pueblo Nuevo, también fue capturado Christian Edison Chipana Yancari, de 24 años de edad, alias Chester, identificado con DNI 4435-0204, sujeto que opuso tenaz resistencia a los custodios del orden durante la intervención. El propio comisario sectorial de esta provincia, comandante de la policía, José Tazaico de la Cruz, apoyado por personal policial de las diferentes unidades de esta dependencia policial, realizaron diversos operativos por los lugares críticos y de alta incidencia delictiva, en la búsqueda de los cuatro sujetos partícipes del acto delincuencial, ocurrido en agravio de la entidad Caja Nuestra Gente, así como del vehículo empleado. Es así, que por el canal de inteligencia se obtuvo información, que el mencionado vehículo se desplazaba, por inmediaciones de la organización Fernando León de Vivero, por lo que de inmediato el personal de Radio Patrulla, DEPIN, Requisitorías, IOPIPOL y otras unidades especiales, procedieron a dirigirse hasta la dirección antes indicada, al promediar las 3.50 horas, lográndose ubicar e intervenir al vehículo marca Suzuki Colorguinda, con placa de rodaje D2P683, conducido por el chofer Luli Yomar López Gabriel, de 21 años, por el pasaje en Los Pinos de la indicada urbanización. Interrogado el sujeto, Luigi López Gabriel, de 21 años, reconoció que efectivamente había participado en el hecho delictivo, conduciendo el vehículo para ser trasladado y fuga de los delincuentes. Interrogado el sujeto, Luigi López Gabriel, de 21 años, reconoció que efectivamente había participado en el caso de la organización Fernando León de Vivero, el caso de la organización Fernando León de Vivero, de 21 años, reconoció que efectivamente había participado en el caso de la organización Fernando León de Vivero, Y asimismo que uno de los sujetos participantes en el atrocinio se encontraba en el interior del inmueble signado como Manzana Olote 12, por lo que de inmediato se incursionó en dicho domicilio, interviniendo y capturando al segundo malhechor, Christian Erizo Chiparayancari, alias Chester, sujeto que también habría participado en otros actos delictivos ocurridos en este lugar, según detalló el jefe policial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos coordinando a efecto de poder nosotros, justo en estas fiestas navideñas hay que tomar las medidas correspondientes, no solamente es cuestión de poner de repente servicios de seguridad vigilantes privados, sino que la Policía Nacional tiene que estar interconectada con ellos. Gracias a eso nosotros vamos a incriminarlo a los delincuentes que han ingresado, son cuatro que se ven cómo ingresan, y en base a ellos nosotros, como ya conocemos, tenemos el registro de diferentes delincuentes acá en nuestro archivo, y entonces inmediatamente nos identificamos quién es, y así hemos logrado capturarlo inmediatamente a esos delincuentes en un lugar donde paran escondidos. Han recuperado las armas y el chaleco y algunos otros artículos de otros robos que han estado comprometidos los delincuentes.